¡Suscríbete al canal! Quedé en la casa, me cambié muy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubre en la paseada Lero, 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 lero En la mañana del carro traigo mis botas clavadas Una camisa roja que no agarre las pintadas Precudo y desvelado te regaña de mañana Lero, 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 lero Metirse en el mentiro, toco un poco con el acordista Porque llego a medianoche y si no muy de mañana Porque en la tarde no puedo, me descubre en la paseada Lero, 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 lero Cuanto una morra me dice que si yo estoy casado De polada le contesto que no me hagan recontado Pero si me corresponde de cualquier modo reclamo Lero, 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 lero Lero, 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 lero Lero, lero, lero